Muchas bendiciones hermanos católicos y amigos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Y gracias por escucharnos por este canal Defiende Tu Fe Católico Mi nombre es Oscar, un saludo para todos ustedes y gracias por su apoyo También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal Y los que aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar Y así muchas personas verán y es una manera de poder evangelizar Bueno, los invito a que hagamos esta oración Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Bueno hermanos y amigos, estamos con otro tema más Vamos a ver la nueva misa, Novos Ordo con la Luterana Y van a ver ustedes que es igual Muchos católicos no saben que la misa a la que asisten hoy Es de inspiración protestante La verdadera misa católica es la misa tridentina en latín La que ha sido de siempre Esta es la misa donde el sacerdote consagra de cara a Dios En 1969 se cambió la misa Supuestamente para que el pueblo participara mejor Oigan bien Pero la intención real fue hacer una misa agradable a los protestantes Para demostrarlo, observe como una misa luterana Es prácticamente igual a la misa moderna católica Formando un solo cuerpo Un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo en sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, semillas de otro reino Somos testimonios de amor Paz para las guerras Luz entre la sur Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras Y luz entre la sur Iglesia peregrina de Dios En este domingo 15 de julio, igual que todos los domingos donde toda la iglesia estamos alrededor del altar, como digo siempre, cuando digo toda la iglesia, la iglesia terrenal, la iglesia celestial, esta iglesia que es la iglesia mística en que formamos este cuerpo de Cristo, nos reunimos para celebrar el misterio de nuestra fe alrededor de la mesa del altar donde seremos alimentados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo poderoso Dios, te damos gracias por sembrar en nosotros la semilla de tu palabra. El Señor esté con ustedes. Todo poderoso Dios, te damos gracias por sembrar en nosotros la semilla de tu palabra. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos a recibirla con gozo, vivir conforme a ella y crecer en fe, en esperanza y en amor. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Efesios Con un evangelio muy particular, de este Juan el Bautista que hace pocas semanas atrás. El mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. En la patria de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres del mar. Dios del universo, por este pan y vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre y de la mujer, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, ellos serán para nosotros, pan y bebida de salvación. La paz de Jesús, de Cristo Jesús, esté con cada uno de ustedes. Nos damos el saludo de la paz. La paz de Jesús, de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. La paz de Jesús, de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Dios que quiere estar con todos, porque nos creó a todos. Por eso que estamos todos invitados a poder alimentarnos de este Dios que quiere estar cerca nuestro. Amén. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar. La paz de Jesús, de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. La paz de 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 Jesús, de Cristo Jesús. Activa la campanita de Dios, de Cristo Jesús. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.